Ha llegado el hot sale y con ello no solamente llegan las promos y los descuentos que tanto esperábamos También viene la parte negativa, los fraudes a las tarjetas de crédito Que onda cracks, como están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet Y hoy en este video vamos a hablar sobre diferentes tipos de escenarios en donde corremos peligro Al momento de utilizar nuestras tarjetas de crédito Por el tema de los fraudes, que la verdad es que están a la orden del día Por supuesto que también te estaré compartiendo diferentes tips y consejos muy prácticos Que vas a poder empezar a utilizar para protegerte de este tipo de situaciones Además quédate al final de este video porque te tengo una gran sorpresa Ahora si, sin nada más que decir, comenzamos con este video Este video estará dividido en dos secciones La primera, la parte de las empresas Como los estafadores aprovechan ciertos puntos de las empresas para poder llegar al cliente Y la segunda parte, por supuesto, ya como el estafador se acerca directamente al cliente Así que, vámonos con los escenarios El primer escenario es la suplantación de identidad corporativa Y esto lo hacen los estafadores para poder generar confianza con los clientes, con los usuarios Poder ofrecerte algún servicio Pero, aquí el punto clave es que lo hacen a nombre de otra institución Por ejemplo, se acerca alguien y te dice Oye, te ofrezco un préstamo a nombre de esta financiera o a nombre de este banco Cuando realmente o en esencia esa institución no ofrece ese servicio Así que, tienes que estar muy al pendiente A averiguar, checar si realmente esa institución ofrece de manera legítima Un préstamo o una tarjeta o algún servicio en específico Porque así están operando muchos estafadores El segundo escenario es la suplantación de identidad Para poder tramitar alguna tarjeta o algún servicio financiero a nombre de un tercero Un escenario bastante común en donde se ven afectados los adultos mayores Es que alguien a nombre de esta persona Cuando no tiene la autorización Y ni siquiera hay un vínculo Simplemente porque tienen la información Hacen todo el trámite ¿Por qué? Porque básicamente el abuelo de 90 años Con esta justificación De que no puede acudir No puede hacer esto Entonces, obtienen la información Y hacen los trámites Y con ello obtienen una tarjeta de crédito O un préstamo a nombre de esta persona Así que muy al pendiente también con toda la información personal Y de nuestros familiares Que también se podrían llegar a ver afectados Y otro modo de operar de los estafadores Que hoy en día están utilizando mucho Es el tramitar algún producto Ya sea una tarjeta o un préstamo por ti Se acercan, te dicen Oye, mira, soy personal de tal financiera O de tal banco Y te puedo ofrecer un préstamo O te puedo ofrecer esta tarjeta de crédito Simplemente acércate Dame tus datos Y ellos hacen todo el trámite Cuando realmente tú puedes hacer Por ejemplo, ahora en las fintechs Todo el procedimiento Desde la aplicación Sin ningún tipo de apoyo Sin que nadie más vea Tus datos sensibles Tus datos personales Como tu identificación Como tu dirección Nombre completo Toda esta información Que tú proporcionas Directamente a una financiera A una fintech O a un banco Esas personas se aprovechan Para ayudarte en el trámite Una vez que tienen toda esta información Ellos pueden también Hacer algún trámite O pueden simplemente Darle un mal uso A tu información personal Así que, cuidado Si tú puedes hacer este tipo de trámites Hazlo tú Aléjate de las personas Que se ofrecen ayudarte Con algún trámite De tarjeta de crédito O de préstamos Porque seguramente Estemos delante De un intento de estafa Pasamos con el segundo apartado O la segunda sección De este video Que va más ligada Con el día a día Del usuario Y empecemos Por robo O extravío De tu tarjeta de crédito O tu dispositivo Es muy importante Saber qué hacer Ante este tipo de situaciones Se te perdió tu cartera Con tus tarjetas Te robaron O se te perdió Tu teléfono En donde tienes La aplicación De la banca móvil Es muy importante Saber actuar Ante este tipo de situaciones Lo más importante En este punto Si se te llega a perder Tu tarjeta Es desactivarla Bloquearla Hoy en día La mayoría de aplicaciones De banco Y de fintech Te ofrecen Este apartado Entras a la aplicación Bloqueas tu tarjeta Y listo A pesar de que tengan El plástico No van a poder utilizarlo Ese sería Lo más importante De verdad Lo primero que tienes que hacer En el caso de perder Tu dispositivo También es muy importante Ya que ahí Usualmente Tenemos la aplicación De la banca móvil Correos Contraseñas Y un montón De información Muy importante Por lo que te recomiendo Que desde un inicio Te protejas Pensando a la mala Siempre tener Una contraseña Siempre tener acceso Desde una computadora A ese correo electrónico Porque remotamente Puedes llegar A formatear Ese dispositivo En el momento Que tu dices Sabes que Se me perdió O me robaron Y ya no tengo Mi teléfono Y me preocupa Toda la información Bancaria Financiera Personal Vas a poder Formatear Desde tu computadora O desde otro dispositivo Ese teléfono Que ya no tienes El procedimiento Varía dependiendo El modelo La marca Y muchos otros parámetros Pero te recomiendo Que vayas averiguando Que puedes hacer Ante una situación De este tipo El segundo punto Son las llamadas Telefónicas Fraudulentas En donde básicamente Te contactan En nombre de un Banco O de una Financiera Tecnológica O FinTech Para ofrecerte Algún tipo De producto Financiero O más en particular También Ha llegado a pasar El caso De que te marcan Para informarte Que tu tarjeta Fue utilizada De una mala forma Que detectaron Un movimiento Sospechoso Que simplemente Tienes que brindar Información Ojo Ya desde ahí Comienza a dudar Cuelga Y comunícate Tú directamente Al banco Normalmente Los bancos Y las FinTechs Te dicen Desde un principio Que ellos No te van a contactar Que si tú tienes Alguna duda O si sospechas De algún movimiento En tu tarjeta Que no reconoces O algo por el estilo Eres tú Quien se debe De comunicar Al banco O a la FinTech No al revés Así que la próxima Así que la próxima vez Que recibas Una llamada De emergencia De urgencia Que te están diciendo Es que hay un movimiento Sospechoso Aparentemente Utilizaron su tarjeta En otro estado En otro lugar Distinto al suyo Necesito que me proporcione Para en ese momento Cancelar Te pintan un escenario Muy extremo Cuelga en ese momento Y marca tú Directamente Al banco Revisa la aplicación A ver si hay algún Movimiento sospechoso Y con ello Te darás cuenta De que efectivamente Se trataba De un intento de fraude El siguiente punto Es el phishing Y este es un apartado Muy muy común En donde básicamente Te llegan Correos electrónicos A nombre De un banco O de una institución FinTech Y básicamente Se parece muchísimo Al original Debes tener Mucho cuidado En el dominio Que quiere decir El dominio Básicamente Que si te llega Un correo Por ejemplo De luis Arroba Vaxnet Punto com Punto mx Verifiques Que esta liga Que este link Sea genuino Que el Vaxnet Punto com Punto mx Sea una página oficial Que pertenece A Luis En este caso Y si por ahí Viene un Vaxnet Punto com Punto ar O algo por el estilo Verificar que esto No tenga Ninguna relación A veces se parecen Muchísimo A la liga O al enlace De la institución Bancaria O de la FinTech Y ahí nos dejamos Llevar Y presionamos Un botón Donde también Muy seguramente Te dicen Que tu cuenta Corre peligro Que alguien intentó Acceder Que cambies La contraseña Desde el siguiente Botón O te están ofreciendo Una tarjeta de crédito O un préstamo personal Simplemente llena Este formulario Entra a esta página Una vez que tú Das click A uno de esos enlaces Le abres la puerta Al estafador Así que mucho cuidado Verifica que los correos Vengan de un dominio Que sea oficial A esa institución Otro punto a tomar en cuenta Es el SIM swapping Que básicamente Es la duplicación De tu tarjeta SIM O del chip Que tienes en tu teléfono Y como lo consiguen Los estafadores Básicamente con la herramienta Que te comentaba Anteriormente El phishing Ya que obtuvieron Tu información personal Porque entraste A algún enlace Porque caíste En su estafa Ya tienen toda la información Ellos pueden comunicarse Con la operadora móvil Pedir un cambio De SIM Y listo Ya tienen acceso A tu número telefónico A toda la información Pueden llamar Al banco Hacerse pasar por ti Y pedir algún producto O hacer alguna modificación Ahí en tus cuentas Así que Mucho cuidado Con el tema del phishing El siguiente apartado Es el malware Y es uno de los más comunes También Básicamente es un programa informático Que se va a encargar De robarte información O hacer alguna actividad Que perjudique al usuario O al cliente De algún banco O de alguna fintech ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo se infectan Nuestros dispositivos Por malware? Básicamente Y comúnmente Descargando aplicaciones O software De plataformas O sitios No confiables Piratería Por supuesto La piratería Es un factor clave Para poder infectarse De malware En tu computadora En tu teléfono Y con ello Abrirle las puertas A los estafadores Así que Cuidado Mucho cuidado Los sitios webs Que visitamos Si no son de confianza No entremos Y por supuesto No descarguemos No descarguemos piratería Porque por ahorrarnos 20, 100, 500 O lo que sea Pesos Te estás comprometiendo Muchísimo A nivel Información personal Financiera Y luego por ahí Pues pueden Pasar cosas Catastróficas Otro punto Es el farming Y es muy similar Al phishing Solo que en este caso Básicamente consiste En entrar a un sitio web Que en interfaz Es idéntica A la página oficial En teoría Tú estás dentro De esta página Pero hay algo ahí Distinto En la parte trasera Del sitio web Que está recopilando Toda tu información Cómo podemos Prevenir Cómo podemos Protegernos Revisando Estrictamente La dirección A la cual estamos entrando Revisa Que tenga Todos los elementos Que no haya Algún elemento de más Alguna letra Algún punto Algún símbolo Extra En el dominio En la página web A la cual estás entrando Porque puede Llegar a pasar Que entres A una Que es muy similar En lugar de Vaxnet Punto Con Punto Mx Sea Vaxnet Punto Con Punto Mx En lugar de Con 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 N Y ahí Puede haber una Interfaz Idéntica Entonces Tú estás navegando En esta página Y dices Ok Si es Genuinamente La estoy viendo Y es la página De Vaxnet Pero no Detrás de esa página Ya hay un montón De elementos Que te están robando Información Y que con ello Pueden tramitar Alguna tarjeta Algún producto financiero A tu nombre Y bueno Checa Revisa A las páginas A las cuales entras Y otro método Que se sigue utilizando Muchísimo Hoy en día Es el smishing Básicamente Es lo mismo Que el phishing Pero en lugar De correo Electrónico Utilizan Los mensajes De texto Seguramente Te ha llegado Algún mensaje De texto Haciéndose Pasar por Una empresa A mí me ha tocado Mucho Que me llegan Mensajes O correos Aparentemente De Amazon Que tengo que Cambiar mi Contraseña Que está Corriendo peligro Que intentaron Entrar Acceder Pero en realidad No se trata De un correo Electrónico O de un mensaje De texto Genuino Legítimo Así que Muy importante Que detectes Todos estos tipos De escenarios Porque puede llegar A presentarse Es más común De lo que te imaginas Por lo que Revisa Sé muy estricto Desconfía mucho De correos Electrónicos De llamadas Que recibas De quien se acerca Para ofrecerte Ayudarte Con un trámite De tu tarjeta De crédito De un préstamo Averigua Que productos Están ofreciendo Las fintechs Los bancos Porque puede pasar El caso Que alguien te diga Te damos un préstamo A nombre de Nu Por ejemplo Y resulta que Nu No está dando Ese servicio Y tu caes Porque Tal a lo mejor Te agarraron En un momento En donde dices Ok No me caería Nada mal Un préstamo Das todos tus datos Posiblemente Si te den el préstamo Pero ¿Quién se quedó Toda esa información? ¿Quién se quedó Con tus datos personales? ¿Qué van a hacer Con ellos? Eso es lo preocupante 5 recomendaciones Básicas A tomar en cuenta Para evitar Fraudes Con tus tarjetas De crédito Número 1 Verifica Páginas Webs Verifica Que los sitios Que visitas Sean legítimos Sean oficiales Para evitar Caer en una página Falsa Que puedas estar Obteniendo ahí Tu información personal Punto Número 2 Super importante Una función Que también Ya incluyen Muchas fintechs Muchos bancos Ahora en el Hot Sale Y en general Cuando vayas a hacer Una compra en línea Utiliza tu tarjeta Virtual Tu tarjeta digital Te va a ayudar Muchísimo Si te ves En una situación En donde Te robaron Información De tu tarjeta La eliminas Creas otra Y listo No te tienes que Preocupar Por exponer Tu tarjeta física O tu plástico A los peligros Que puede haber En internet Punto Número 3 No abras enlaces Que te lleguen Por correo electrónico O por mensaje De texto Evita Evita entrar Si te llega un correo Que te dice Amenaza Están entrando A tu cuenta Cambia de contraseña En este enlace No lo hagas Métete a tu aplicación Del banco Directamente en tu teléfono En tu computadora Verifica que todo Este bien O llama Directamente al banco Para revisar Que la información Que estás recibiendo Sea Oficial O por lo contrario Detectar Que se trata De un intento De fraude Y eso me lleva Al punto Número 4 Ninguna empresa Ningún banco Ninguna fintech Te va a solicitar Información sensible Ya sean Datos personales Contraseñas Nombre de usuario Nada No te tienen Por qué solicitar Ningún tipo De información De este tipo Y punto Número 5 Evita instalar Aplicaciones De fuentes desconocidas Así como El uso de piratería Porque Por ahorrarte Algo de dinero Estarás abriendo La puerta A ciberdelincuentes Que pueden obtener Tu información Mira Riendose En cosa de segundos Pueden robarte Ahí tu información Personal Y hacer Con ello Un mal uso Ahora si llegamos Con la parte Final De este video Cracks Y la sorpresa Que les tenía Preparada Es que este 13 de junio En colaboración Con mis amigos De Nú Vamos a hacer Un webinar Voy a estar Completamente En vivo En la plataforma Comunidad Nú Hablando Sobre Este tema Como evitar Fraudes Al utilizar Tus tarjetas De crédito Vamos a estar Platicando Sobre diferentes Escenarios Me podrás contar Tus anécdotas También De que si ya tuviste Algún problema De estafa Con tu tarjeta De crédito Algún fraude Que hiciste Yo te voy a compartir También mis experiencias La verdad es que va a estar Padrísimo Porque va a ser Completamente En vivo 13 de junio Nos vemos En la plataforma Comunidad Nú Te dejo en la descripción El enlace Para que puedas Registrarte A este webinar Es muy sencillito Y de hecho No tienes que ser Usuario De Nú Si aún no tienes Tu tarjeta Moradita Si aún no tienes Tu tarjeta De débito O alguno De los productos Que ofrece Nú No te preocupes Porque esto es Para todo el mundo Solamente tienes que irte Registrando En el enlace Que te dejo En la descripción Que si Es un enlace Oficial Es un enlace Legítimo Así que puedes Estar tranquilo Dicho esto Cracks De mi parte Ha sido todo Cuídense mucho Les mando Un fuerte abrazo Y nos vemos El 13 de junio En Comunidad Nú Chao No te preocupes No te preocupes No te preocupes